Bien amigos y finalizamos con una buena noticia por los deportistas especialistas en taekwondo vienen entrenando duramente para el próximo campeonato regional Ataques, defensa y saltos de mediano y largo alcance están presentes en la práctica de estos expertos del taekwondo quienes a diario se preparan en el Estadio Castilla para el campeonato regional de este arte marcial se realizará la primera semana de mayo Ahora si estamos preparándonos para el campeonato regional que va a ser la primera semana de mayo el cual todos los deportistas están invitados a participar de este campeonato y también para todos los que quieren observar y tal vez se animen a practicar Jorge Fierro y Abel Rojas practican junto a su maestro diversas técnicas de la disciplina coreana que promueve mayormente el uso de las piernas Tiene beneficios a nivel físico, para el ritmo cardíaco, para la potencia muscular y en general también para generar el autocontrol en los niños Según estos deportistas, el taekwondo puede practicarse desde los 3 años de edad y no hay límite para quienes quieran iniciarse en este mundo, ninguno mayor que la disciplina Y muchas otras cosas más, por ejemplo, muchos valores Uno que es disciplina, importante para nosotros, para los taekwondistas Otro que es el autocontrol Y otros como por ejemplo respeto, integridad, perseverancia Buena autoestima, alta autoestima, autoconocimiento y todo eso que se pueda aprender del taekwondo Y es que al igual que el karate, este arte marcial es ideal para el desarrollo psicológico y el autocontrol Además de haber sido incluido en los Juegos Olímpicos desde el año 2000